Hola gente y esto es un nuevo video para el canal y un nuevo video de Roblox Studio y si, ando subiendo ultimamente Roblox Studio debido a que no tengo ideas para Roblox muy pronto comenzare a hacer el video de Kitty pero mientras tanto les traigo tutoriales de Roblox Studio y el dia de hoy les enseñare como hacer un blog que Kitty haga daño con solo tocarlo y otro que te recupere la vida que perdiste oye, oye despacio cerebrito pero antes de empezar quiero que le den un like y una suscripcion para que me anime a subir mas de este tipo de contenido bueno, ya le diste? pues empecemos el video lo primero que debemos hacer es crear un objeto aqui, no importa cualquier tamaño o cualquier cosa que elijan como bloque la esfera, el cuña y el cilindro, cualquiera sirve como por ejemplo yo lo tengo listo aqui, le dan aqui y les aparece bueno, lo siguiente que debemos hacer, bueno, antes de empezar voy a ponerle un colorcito rojo para que se vea amenazante y se sepa que es el malo, el malo ok? y le voy a poner color neon para que se vea bastante malvado ok? lo aqui, aqui y ahi lo tenemos ahora lo siguiente, lo importante, el punto de este video es darle aqui y luego nos vamos a script y luego quitamos esto y en el link de la descripcion o en el comentario pinjado les dejare el script completito simplemente copian y pegan al script, ok? le damos a pegar y como yo ya lo tenia copiado, aqui lo tenemos y ahora, ahora con nada mas ponerlo ya podemos probarlo por ejemplo para no equivocarme voy a llamarlo bloque asesino, esto es opcional pueden escribir lo que quieran bloque asesino o si quieren, ni siquiera pongan un nombre y bueno, listo, cuando ya lo tenemos aqui nos vamos a jugar bueno, como ya aparecimos aqui ahora toquemos el bloque rojo nada mas tocarlo, miren lo que sucede si, creo que ya saben que es lo que va a suceder nada mas tocarlo, morimos instantaneamente nos quita toda la vida y como ven gente funciona a la perfeccion y pueden usarlo para cualquier cosa pero ahora se preguntaran pero Ruben, como hacemos para que este bloque no nos quite toda la vida si solamente nos quite poco a poco osea que no nos quite toda la vida inmediato osea que nos quita poco a poco bueno, y si tambien hay una respuesta para eso amigos mio, le damos a detener y ahora nos vamos ahora nos vamos al bloque asesino y le damos al script de nuevo o aqui, directamente le daban aqui esto es el medidor donde nos dice cuanta cuanta vida nos va a quitar el bloque entonces yo voy a poner como por ejemplo 20 para que no me quite toda si ponen 50 entonces literalmente nada mas tocarlo te quita casi toda la vida ok, entonces yo lo dejo en 20 y ahora le damos a jugar osea que se nos quite solamente un poquito de 20 de vida poco a poco ok, eso dependerá de cuanto tiempo estes en el bloque debido que estas en el bloque mucho tiempo entonces rapidamente te matara ok, asi que ahora esperemos a que me cargue bueno, ahora que ya nos cargó ahora probemos que tan efectivo sea vieron gente nos quita solo un poco pero no toda la vida gente lo vieron ahora ahora cuando ocurrimos aqui ahora tenemos que esperar a que no no nos quite toda la vida no hay que estar mucho tiempo debido a que nos la quita de inmediato por ejemplo asi vieron gente se quitó de a poquito por eso tienen que tener cuidado que creo que he escuchado de algunas personas que si los pones en cero osea que literalmente no te quite nada literalmente te quitará toda la vida asi que no les recomiendo que lo pongan en cero si quieren experimenten y hagan todo eso pero no creo que sea bueno ponerlo en cero pero bueno ya saben como quitar la vida y como quitarla de a poquito no gente aqui se quedaron con ganas de mas verdad bueno ahora les voy a enseñar como hacer que ese bloque que te hizo perder la vida pues otro bloque te cure la vida osea te la suba bueno para eso amigo mio tambien hay otra respuesta ahora vamos alla le damos a detener lo que tenemos que hacer es crear otro bloque a ver le damos a pieza aqui lo acomodamos bien aqui bastante aqui perfecto y le voy a poner un colorcito verde unos verde neon asi estaria bien o no mejor un verde ladrillo asi estaria bien bueno neon estaria bien ajá y por si acaso le voy a llamar bloque bloque sanador ahora simplemente tenemos que crearle otro script aqui le damos y ya saben quitamos esto lo primero y ahora vamos a poner el script que tambien les dejare en la descripcion en el comentario fijado bueno aqui esta el script que les dejare en la descripcion ahora es mas 5 el otro era menos y ahora este es mas ahora probemos que tambien que tambien bueno es esto pero esta vez para que nos sane tenemos que quitarnos la vida asi que voy a dejar esto en 10 ok? y el bloque sanador lo dejare en 5 ahora nos vamos a jugar ahora gente que estamos aqui solo quitemosle un poco de vida ahora gente nos quitamos vida ok? nos quitamos vida como ven aqui ay ux bueno gente como ya aparecemos de nuevo ahora quitimosle la vida cuidadosamente ahora si ahora simplemente tocando el este como ven nos recupera la vida instantaneamente probemoslo de nuevo esperen ahora viene nos dejo casi nada de vida y ahora cuando la tocamos el bloque nos la recupera de inmediato gente como lo vieron ahora probemos a ver a ver de nuevo para salir de dudas le damos a 10 para que nos cure mas rapido y ahora simplemente le damos de nuevo a jugar ahi vamos ahora que ya estamos aqui vamos a hacernos daño ajá ahora como vieron nos ahora tenemos que hacernos mas daño mas ahora si ahora como ven vieron gente se cura mas rapido como ven gente esta bastante es bastante bueno y es muy util para sus juegos y bueno gente espero que les haya gustado este video si esto si dale a like suscríbete al canal para mas videos si quieres mas tutoriales de roblox estudio para ayudarlos en sus juegos pues adelante pídanmelo soy todo oidos para todo tipo de ideas de videos y ahora si me despido adios amigos los a los a a a a a a a ¡Gracias!